Hola, buenas tardes de nuevo. Ya estamos con ustedes y gracias por acompañarnos a una sesión más desde la metro en el metro a la metro en la red. La conferencia de hoy es nutrición en pandemia y esta conferencia la trae para nosotros Ingrid Consuelo Silva Palma. Ingrid Consuelo Silva Palma cursa la maestría en comunicación y política. Es licenciada en nutrición humana por la Universidad Autónoma Metropolitana. Imparte docencia universitaria en la UNAM. Estudió la especialidad en psicopatología y terapia familiar en Crisol. El diplomado en edición y redacción periodística en la Fundación Elena Poniatowska. Con experiencia en el área editorial, investigación, publicidad, marketing digital y docencia. Ha publicado para diversos medios de comunicación contenidos digitales relacionados con salud, sexualidad, bienestar, belleza, ejercicio y calidad de vida. Publicaciones académicas en la UAM, en la UNAM, en las Asistentes de investigación en UAM, salud y sociedad, investigación, nutrición clínica, salud reproductiva, política pública y programas de alimentación de la mujer, envejecimiento y terapia familiar. Es responsable académica del tópico estilo de vida, particularmente nutrición, ejercicio y valoración clínica nutricional. Validadora, editora en el sitio web, su médico. Hola, buenas tardes, maestra Ingrid Consuelo Silva. Bienvenida. Gracias, buena tarde. Voy a poner para compartir pantalla. Por favor. Gracias por la invitación y bueno, vamos a comenzar con un tema muy importante a raíz de pues esta pandemia que todavía no termina, que estamos viviendo todos y que bueno, es necesario que nosotros tengamos más información de todo lo que está pasando, de nuestra alimentación, de las emociones que estamos experimentando y que pueden dar lugar también a las modificaciones de estos hábitos alimentarios. Entonces, bueno, hay una primera aproximación acerca de lo que está pasando con la alimentación de los mexicanos durante la pandemia y para empezar vamos a hablar de esa investigación, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora de cómo nos estamos alimentando, qué es lo que está pasando y bueno, este centro de investigación en evaluación y encuestas que está derivado del Instituto Nacional de Salud Pública, que son los que también han hecho las encuestas nacionales de salud y nutrición, pues ha presentado los resultados de la evaluación basal de esta encuesta que habla de las características de la población durante la pandemia de COVID, pero específicamente con hábitos alimentarios y otros puntos. Nosotros hoy nos vamos a enfocar a qué está pasando con lo que estamos comiendo nosotros y los datos muy importantes que vamos a mencionar ahorita, pues tienen que ver con las emociones que nosotros estamos experimentando a raíz de esta crisis de salud, ¿no? Una crisis de salud importante que nos hace preguntarnos primero, COVID tiene cura, entonces ¿cuál es la cura? Y entonces empezamos a buscar información, entonces empezamos a buscar remedios que no solamente pueden ser los medicamentos o no solamente pueden ser los suplementos que por ahí han salido, sino además ¿qué es lo que debo de comer para estar bien? ¿Qué es lo que me recomiendan que yo coma para curar esta enfermedad? Y aquí es muy importante aclarar que los hábitos de alimentación no es algo que resuelva de manera inmediata ninguna enfermedad. Aquí la cuestión es saber que con el tiempo es que voy a lograr cambios o modificaciones o características en mi estado de nutrición muy específicas, ¿no? Por eso cuando nosotros pensamos en las enfermedades que tenemos en México como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, pues todas ellas vienen de un largo proceso en el cual los hábitos de alimentación no fueron los mejores y digo los mejores porque siempre nos hablan de lo que es bueno y lo que es malo en esta cuestión de salud, cuando nosotros no pensamos en todo este marco de factores sociales, de factores culturales que son determinantes y no solamente es la cuestión clínica, no solamente es la cuestión de tienes que comer tantos gramos de proteínas, carbohidratos, ¿no? Todo esto para enmarcar cómo estamos viviendo los mexicanos en la pandemia y cómo nosotros a partir de esos factores sociales, como pueden ser los económicos de disponibilidad de alimentos, estamos presentando un miedo a quedarnos sin comida y esto lo vimos en las compras de pánico, ¿no? Las compras de pánico de voy a salir y voy a comprar todo lo enlatado, voy a comprar todo lo embotellado, todo lo que me pueda durar mucho tiempo, ¿por qué? Porque no sé si esta crisis se va a resolver de un día a otro, porque estoy teniendo miedo ante algo que desconozco y que hasta el momento se sigue desconociendo porque los estudios siguen avanzando, ¿no? Y más aún los estudios sobre la alimentación y yo recuerdo que al inicio de esta pandemia me tocó dar una presentación sobre la alimentación que teníamos que tener cuando hay COVID, ¿no? Cuando hay esta pandemia y yo lo que veía es que no había evidencia, ¿no? Al momento, pero sí encontrábamos que era muy importante todo lo que anteriormente se había hecho en la alimentación de manera individual. Entonces, empecé a ver que había relación con el sistema inmune, luego salieron estos estudios que lo confirmaron y bueno, eso tiene que ver con todo lo que comí antes, no solamente ahorita que ya llegó la pandemia, sino todo eso, ¿no? Entonces, estamos teniendo ese miedo a quedarnos sin comida. Además, en esta encuesta hablan de que el 31.6% de la población manifestó además haber tenido preocupación por lo que los alimentos se terminaran, esta escasez, esta inseguridad, ¿no? Que tenemos de que realmente lleguen los alimentos, que podamos tener ese acceso ante el desconocimiento de algo. El 27% además tuvo poca variedad de alimentos. Ahí ya empezamos a ver en la encuesta qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos adquiriendo y hay poca variedad. Además, el 21.3% disminuyó la cantidad de alimentos que acostumbrada a consumir. ¿Por qué? Porque aquí surge otra cuestión muy importante, que es que nosotros nos vamos al confinamiento y en esa búsqueda de información también están las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales hay esta confusión entre quién me debe decir qué es lo que debo de comer, ¿no? Entonces, está por un lado influencer, están por un lado los especialistas y bueno, a quién le hago caso, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, si se ve bien, ¿no? Si tiene unas características corporales específicas, eso quiere decir que come bien. Entonces, yo quiero seguir esa dieta, entonces me está recomendando que coma ciertos alimentos que son saludables y nada más eso. Entonces, aquí todo esto tiene que ver con la falta de esa orientación alimentaria que tenemos en el país que vino de la obesidad, del sobrepeso y que está afectando, pues justo en casos graves de COVID que se han complicado por estos padecimientos, que se siguen complicando porque no sé qué es lo que debo de comer, porque no sabemos de inicio a quién consultar, ¿no? Y tenemos este amplio acceso a información, pero no sabemos de quién viene, no sabemos quién nos les está dando. Tenemos además todo este imaginario de lo que es saludable, entonces lo verde, lo fitness, estas tendencias de alimentación. Puedo llegar a pensar, y más con este confinamiento que estoy viendo todo el tiempo de estas redes sociales, ¿no? Puedo llegar a pensar que ese es el estilo de vida saludable y no pensar en que todos requerimos de un plan de alimentación estructurado, basado en mi particularidad, individualizado y pensado por un especialista. Entonces, es importante que nosotros también utilicemos estos recursos como el de ahorita para informarnos, saber que los especialistas también podemos hacer difusión de este tipo de contenidos. Y bueno, todos estos temores, preocupaciones, cambios en alimentación, vienen justo derivados de la pandemia de COVID, nos dice la encuesta, hasta en un 90%. Entonces, sí nos está afectando emocionalmente y el factor emocional está muy conectado también con el factor de la alimentación. Por ahí vemos trastornos de la alimentación. En fin, si nos ponemos a pensar, todo es un caminito que nos habla de que tenemos que mejorar nuestra alimentación. Y sí se han hecho algunos avances, como ahorita vamos a ver, pero bueno, sigamos con lo que encontraron en esta encuesta y nos dicen que más del 90% de los adultos además consumieron uno o más días de la semana los siguientes alimentos. Y fíjense qué alimentos son, ¿no? Son cereales, aceites, condimentos, café, té, frutas frescas, lácteos, azúcar y miel que están cargados a un grupo que es un grupo que son los carbohidratos que nos dan la mayor cantidad de energía, pero que además podemos encontrar empaquetados y muy accesibles en las tiendas de autoservicio. Entonces, aquí vemos que esas compras de pánico que nos mostraban a lo mejor en algunos videos los medios que nosotros sospechábamos o intuíamos cuando también acudíamos a adquirir cosas, pues sí es una realidad porque todos estos alimentos que nosotros adquirimos están cargados a ese grupo. Entonces, si yo no sé cuánto requiero a lo mejor de energía, pues es fácil que me exceda, ¿no? Entonces, el temor está apremiando la decisión alimentaria que yo estoy teniendo y ese no es una razón válida desde el punto de vista de la salud para que yo tome una decisión alimentaria adecuada. Vamos a ver que además la mitad de los encuestados tienen un consumo alto de bebidas endulzadas, productos dulces y botanas y en México seguimos siendo el primer país con mayor consumo de refrescos y este tipo de bebidas y vemos que uno de los adelantos que hemos tenido en la pandemia es esto de los sellos de advertencia, los sellos de advertencia que me dicen si algo es alto en azúcar, si algo es alto en calorías, en grasas, además tiene por ahí otras leyendas precautorias que tienen que ver con lo que contienen que puede dañar la salud de los niños, como es la cafeína. Entonces, nos dice este etiquetado de advertencia que las bebidas, en general estas bebidas endulzadas son altas en azúcares, pero nosotros no solamente requerimos de una estrategia como esa, esto va acompañado nuevamente de la orientación alimentaria, nuevamente de la cuestión de políticas públicas, nuevamente la cuestión del presupuesto y de algunos programas de alimentación y nutrición en los cuales pues no vemos tampoco ese gran avance. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos dónde estamos parados, qué es lo que estamos consumiendo y seguramente muchos de los que ahorita están viendo esta transmisión, pues han consumido algo de esto y también sintieron ese temor que es totalmente normal, pero no hay que descuidar tampoco la cuestión básica de alimentación. Además de esto, pues también hay una reducción en el ejercicio. Ejercicio y actividad física no es lo mismo, ¿no? La actividad física era lo que yo hacía caminando de aquí al metro, el ejercicio es esa actividad programada en la cual yo estoy teniendo una rutina específica. Entonces, también se encontró que si ya de por sí nuestro problema en México y en general en el mundo es el sedentarismo, que además se atribuye a un mayor riesgo de mortalidad, pues tenemos esta cuestión de la disminución en la frecuencia de días para ejercitarse. Aún así, estemos hablando de rutinas en casa, del acceso a lugares o espacios. Bueno, no todos lo tenemos, pero sí se marcó esta disminución en la frecuencia de días para ejercitarse, lo que aumentó el porcentaje de personas que no realizan ni siquiera la actividad física, que puede ser algo no planificado como el ejercicio, y disminuyó la frecuencia de estos en la mayoría de casos. Esto es un dato importante porque siempre nos hablan de no solamente se trata de la alimentación, sino también del ejercicio y también es así. Tienen una relación muy importante. Entonces, ya que nosotros enmarcamos este panorama de ser México el país con la mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad en todos los grupos de edad, que esto deriva en las principales enfermedades crónicas que tenemos que han sido causantes del agravamiento de los casos de COVID, como es la diabetes mellitus, la hipertensión y otras enfermedades. Bueno, también hablamos del alto consumo de refrescos, de los carbohidratos, de nuestra alimentación, de la falta de... Todo eso es un marco, pero en realidad la importancia de la alimentación está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué serían los factores que dificultan que yo tenga una buena alimentación? Y más allá de eso, ahorita vamos a decir que hay cosas muy importantes de la salud que vienen de esa buena alimentación. Primero, hay alguna evidencia de la protección contra enfermedades. Por ejemplo, ahorita nos han hablado mucho del sistema inmune y alimentos para fortalecer el sistema inmune y cosas para fortalecer el sistema inmune que ahorita vamos a hablar. ¿Por qué? Porque este sistema inmune sí depende en gran medida de lo que yo esté consumiendo como alimentos. Entonces, se ha encontrado eso, se ha encontrado que sí fortalece el sistema inmunitario, se ha encontrado que además en este caso de COVID, pues es importante que yo adquiera nutrientes como el selenio, el cobre, el zinc, el hierro y otras vitaminas como ¿cuáles? La vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E. Pero esto no quiere decir que si estamos hablando de vitaminas y minerales, tengo que encontrarlas embotelladas, ¿no? Porque por ahí hay algunos slogans, inclusive de compañías que nos dicen, este, tienda de las vitaminas, ¿no? O esta vitamina y ahí en redes sociales todavía es un poquito más peligroso. No, la alimentación sí puede proveernos de este tipo de nutrientes y en casos muy específicos, nuevamente con un especialista, es que nosotros podemos saber o determinar si alguien requiere una dosis extra de esto, ¿no? Un suplemento. Y bueno, si no, nosotros con esta planificación de los menús, de los planes de alimentación, pues llegamos a ese requerimiento. El mayor riesgo de complicaciones por COVID, ya lo mencionamos, viene de la alimentación y aquí nuevamente se recalga. Viene de, si yo tengo antes de presentar a lo mejor esta enfermedad de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, inclusive si vemos las cifras de la Secretaría de Salud, pues la mayoría de casos de COVID grave están dados en personas que presentaban estas comorbilidades. Entonces, es importante considerarlo y saber que de un día a otro no voy a lograr ese cambio y tampoco con estos remedios milagro, sino a través de la información como en esta conferencia u otras conferencias que también dan especialistas de nutrición y acudir siempre también con un especialista. Y aquí tenemos el marco de todo lo que ahorita estuvimos platicando, que hace que nosotros, los mexicanos, pues sea tan complicado ahorita cambiar los hábitos de alimentación, ¿no? Y cómo y por qué COVID ha sido tan devastador en algún punto para nosotros, ¿no? Y está el sedentarismo. Tenemos por ahí agregado las limitaciones para salir, que nos indicaron este confinamiento, que no debemos de romper, que hay este, hay recomendaciones, pero que sí limita también la actividad física. Si antes no hacía, pues ahora menos, ¿no? También esta falta de exposición a la luz solar, ahorita hablaremos de la cuestión de las vitaminas, hace que el estado de nutrición se vea afectado también. El sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas, los hábitos de alimentación previos, que también yo a lo mejor estaba acostumbrado antes de la pandemia a comer de determinada manera. Empezó la pandemia, sigo comiendo igual, pero ya no me muevo igual, entonces el requerimiento de energía no es el mismo, porque estoy haciendo menos actividad física. Todo eso lo debo de considerar. Y además, algo muy importante que ha cambiado los hábitos de alimentación en la pandemia, es esto de la pérdida del sentido del gusto y olfato en pacientes con COVID, ¿no? Además de eso, si ya tuve la enfermedad o tengo la enfermedad, ¿qué es lo que está pasando con mi afinidad a ciertos alimentos? ¿O qué está pasando con mi relación con los alimentos? Porque no estoy sintiendo o disfrutando más bien de esa comida, ¿no? Entonces, todo eso son factores, ahorita estos siete, que modifican los hábitos de alimentación en la pandemia y que debemos de considerar, ¿no? Y que además hemos hablado al inicio. Entonces, nosotros aquí, para hacerlo todavía más accesible en esta transmisión, pues vamos a hablar que si hay una despensa para la cuarentena y esta despensa para la cuarentena lo han sacado órganos internacionales, ¿no? Ahí está la OMS, que nos recomienda algunas pautas muy generales de alimentación, está la OPS, está la FAO, están también por ahí los CDC, acá la Secretaría de Salud. Y bueno, ¿qué sería lo que nos sugieren que nosotros vayamos o adquirir para esta cuarentena nuestra lista de despensa? Pues bueno, primero debemos de tener productos secos y versiones integrales. ¿Por qué? Porque nuevamente hablamos de qué es lo que requiere mi cuerpo. Nosotros sabemos que requiere básicamente de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Esos tres elementos se llaman macronutrientes. ¿Por qué? Porque son los que yo requiero en mayor cantidad y que me van a proporcionar principalmente energía. Y la energía, pues, se traduce en calorías. Muchos decimos, ¡ay, qué miedo las calorías! No debo de comer calorías. No, sí, las calorías son la gasolina, decimos por ahí los nutriólogos para explicar mejor, que nosotros requerimos para funcionar. Pero hay de diferentes tipos de gasolinas, pues así pasa con los alimentos, ¿no? Hay diferentes calidades de carbohidratos o de energía. Y aquí tenemos que las versiones integrales son las mejores. ¿Por qué? Porque aportan nutrientes y además, bueno, tenemos una gran variedad ya disponible. Tenemos pasta de harina, tenemos, por ejemplo, el pan, la avena, tenemos arroz, tenemos pastas. Todas esas versiones integrales es mejor tenerlas. ¿Por qué? Porque además los mexicanos tenemos ese problema de que no consumimos nuestro requerimiento de fibra diario. Estamos bajos en ello. Entonces, esto nos va a ayudar también con la digestión. Otros productos secos que nos recomiendan son las leguminosas. Y estas leguminosas, por ahí la FAO dice que es un alimento, este, pues sumamente nutritivo, ¿no? Le ha dado un reconocimiento especial. ¿Por qué? Porque nos aporta una proteína vegetal y una proteína vegetal de calidad. Estas leguminosas que pueden ser los frijoles, pueden ser los garbanzos, pueden ser las lentejas. Entonces, nuevamente encontramos que no solamente se trata de cuánta comida como, sino qué calidad tiene esa comida. Entonces, debo de elegir con base a sus dos criterios, ¿no? Calidad nutritiva en cantidades adecuadas. Y esta es la lista de alimentos de calidad nutritiva. Tenemos por ahí también las frutos secos y las harinas de diversos cereales por si estamos elaborando cualquier otra receta. Entonces, estos son los primeros que nos recomiendan. Después nos hablan de alimentos enlatados o envasados. ¿Por qué? Porque si tienen una mayor duración, nosotros lo sabemos, podemos estarlo almacenando y no quiere decir que voy a salir a hacer mis compras de pánico, simplemente que voy a saber que tengo esa opción por si no tengo todavía ese cálculo de lo que debo de consumir diario o si estoy comiendo en familia. Bueno, en fin, nosotros sabemos que hay distintos criterios por los cuales nos parece más accesible un alimento enlatado. Y ahí tenemos opciones de verduras, tenemos también opciones de legumbres, tenemos también pescados, carnes, también tenemos el aceite, vinagre, que nuevamente debo de elegir de calidad. Por ejemplo, en el tema de los aceites, un aceite de canola, un aceite de maíz también sería una buena alternativa. En el caso de las carnes, pues siempre hablamos de carnes que sean magras, ¿no? Los pescados, ahí tenemos el atún y luego me dicen es que el atún enlatado sí o no. Bueno, sí, el atún enlatado sí, que sea de preferencia en agua. Se habla luego de que el problema del sodio, ¿no? Que en los productos enlatados, pero también entre las recomendaciones que nos han hecho estas instituciones o algunas otras, es que demos una pequeña enjuagadita con agua de esos alimentos y entonces podemos consumirlo sin ese temor. Pero siempre hay que estar leyendo las etiquetas. Otros de los alimentos que podemos adquirir y que aquí hay un mito muy grande donde nos dicen que es que cuando se congelan las frutas y verduras pierden nutrientes, eso no es así, ¿no? Los alimentos congelados sí podrían entrar en nuestra lista de despensa para la cuarentena y ahí tenemos verduras nuevamente. Y porque nosotros los nutriólogos siempre estamos diciendo, come frutas y verduras, ¿no? Este parece como si fuera nada más una moda, una frase, ¿no? ¿Por qué? Porque ese grupo de alimentos son los que nos proporcionan la mayoría de nutrientes, de vitaminas, de minerales. Ahí está todo ese concentrado. Incluso de antioxidantes que tienen efectos benéficos para la salud. Por eso nosotros insistimos. Por eso nuevamente el tema de la calidad de alimentos. Y no solamente encontramos verduras congeladas, como la recomendación. También están los pescados, los mariscos. Luego los mariscos, está el temor del colesterol. Pero bueno, ahí tenemos nuevamente que hablar con nuestro especialista de cuánto es el consumo que yo debo de tener de este tipo de grasa, porque recordemos que el colesterol no es malo. Todos requerimos colesterol. ¿Por qué? Porque nos sirve para la síntesis de hormonas, nos sirve para otras funciones importantes y por ello no debo de omitirlo en mi alimentación. Pero sí debo saber con un especialista, en mi caso particular, cuánto es lo que debo de comer. Si ya tengo ese cálculo, pues puedo comer todos los alimentos que están aquí sin ningún problema. Además están las carnes de pollo, de res, de cerdo, que nos aportan también proteínas. Y hay estas opciones de croquetas de carne, que si nosotros nos fijamos nuevamente en las etiquetas y en la presentación, pues pueden ser sin empanizar y entonces solamente para freír y sin ningún problema. Vamos a ver que también la sugerencia es de productos frescos. Tenemos ahí frutas y verduras en cantidades adecuadas. Eso sí nos piden que mantengamos en refrigeración todos estos alimentos. Recordemos que los métodos de conservación son igualmente importantes para que yo tenga el acceso a los alimentos de manera adecuada. Entonces aquí tenemos la recomendación de siempre refrigerar frutas, verduras, huevos, los quesos, yogur y otros lácteos. En general, el grupo de los lácteos requiere esta refrigeración para que yo pueda mantener sus características de seguridad en el consumo. Y aquí está el tema de la vitamina D. Ha habido evidencia durante la pandemia de que la vitamina D ayuda a mejorar las condiciones de salud y el estado nutricio en personas que incluso ya tuvieron la enfermedad o si nosotros todavía no la presentamos, se recomienda. Y bueno, también hay fuentes alimentarias de esta vitamina y entre esas están el atún, los champiñones, el salmón, la leche fortificada y el aceite de hígado de pescado. Entonces tenemos que sí hay varias fuentes alimentarias que yo puedo estar eligiendo para adquirir esa vitamina. Por otro lado, bueno, ya cuando hay una persona con COVID en casa y esto es algo que es una pregunta muy frecuente, ¿cómo puedo empezar a recomendarle qué comer o darle o elegir alguna comida en particular? Y aquí tenemos esta cuestión. De que primero lo que voy a hacer es aportar mayor cantidad de nutrientes en porciones de alimentos pequeños. Esto es importante porque cuando nosotros presentamos alguna enfermedad puede haber rechazo hacia ciertas cantidades de alimentos. Nuevamente estoy aceptando los alimentos. Lo importante aquí es que yo no deje de comer, ¿no? Entonces en porciones pequeñas, aquí vemos algunas opciones de leguminosas, de alimentos con fibra, que sí puedo ir dando poco a poco para que se adquieran esos nutrientes. Además, otra de las recomendaciones que han salido es que aumentemos el número de comidas entre 6 y 10 y eso no quiere decir que esas 6 o 10 comidas van a ser comidas abundantes. Tienen que ser conforme al requerimiento. Recordemos que el requerimiento de energía aumenta cuando hay enfermedad. ¿Por qué? Porque hay mayor gasto de energía, mayor trabajo del organismo porque está presente una enfermedad. Entonces nuevamente, aunque nosotros demos estas recomendaciones muy generales en este tipo de transmisiones, es importante siempre estar de la mano de un especialista. Entonces esta recomendación también realizar más comidas porque además hay algunos medicamentos que nos mandan, ¿no? Entonces es importante que nosotros estemos consumiendo alimentos. Aumentar el aporte calórico y proteico. Entonces aquí nos sugieren que ese aporte de calorías lo aumentemos con alimentos que contengan proteínas y proteínas de calidad. ¿Cuál es la proteína de más alto valor biológico o de calidad? La que tiene el huevo. El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales. También tenemos los pescados. También tenemos las carnes que ya mencionamos como el pollo, la carne de res, inclusive la carne de cerdo. Pero también hay otras fuentes de proteína vegetal y esas fuentes de proteína vegetal están justo en las leguminosas. ¿Cuáles debemos consumir? Las dos. Y con las dos vamos a llegar a ese estado de nutrición que nosotros queremos fortalecer. Además nos dice que evitemos la alimentación basada en sopas, caldos, pues aportan pocos nutrientes y nuevamente regresamos al tema de las modas, ¿no? De lo que me dijeron, de los temores. Y bueno, estoy en casa, entonces ya no hago tanto movimiento, me voy al extremo y digo, no, ya no voy a comer nada, solamente una sopa, solamente un caldo. ¿Por qué? Porque voy a engordar, ¿no? Es esta cuestión de siempre el temor alrededor de la obesidad, porque no la consideramos como una enfermedad, la consideramos como una cuestión más estética. Y esto, esta relación nos afecta mucho, ¿no? Nos pega mucho en lo emocional. Entonces, aquí hay que evitar esta, este tipo de alimentación basada en extremos, ¿no? Este, de, de lo puramente fitness verde a lo pura sopa. No, es un equilibrio. ¿Por qué? Porque necesito todos los nutrientes. Cuando yo no adquiero todos los nutrientes que necesito, se traducen deficiencias y esas deficiencias que causan, causan enfermedad. Tenemos ahí la obesidad, tenemos el sobrepeso y tenemos al otro extremo la desnutrición, que no ha dejado de ser un problema en nuestro país. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa orientación, esa claridad y sobre todo pensar en qué estoy basando mis decisiones alimenticias el día de hoy. ¿En qué lo estoy basando? ¿Cuál es tu motivo para comer lo que ahorita estás comiendo? Y puede ser COVID, puede ser muchos otros factores. Entonces, hay que reflexionar sobre ello para entender la importancia de que cada día haga una decisión basada en mi salud y basada en lo que necesito. Entonces, si se tiene un apetito muy bajo, que hablábamos de que cuando se tiene una persona con COVID en casa, puede presentar esta alteración en el sentido del gusto, del olfato, que hace que haya rechazo hacia ciertos alimentos, bueno, pues voy a comenzar por ese alimento proteico que me va a dar energía, pero también va a ayudar a que yo mantenga las funciones primordiales, ¿no? Nos va a ayudar con la cuestión muscular, con la cuestión del mantenimiento de las funciones. Entonces, comencemos por ese alimento proteico, como puede ser, nuevamente hablamos del huevo, las carnes, los lácteos también tienen proteína, las leguminosas, si no tienes tanta afinidad por la carne, también son una opción que aporta proteínas. Vamos a ver otras recomendaciones que no dejan ser importantes porque no solamente estamos hablando de que ya tengo los alimentos que debo consumir, ya adquirí mi despensa, ya sé las cantidades, sino también cómo es que yo voy a participar de todo este, pues, macro universo que tengo, que es determinante en mis decisiones alimentarias, ¿no? Y nos sugieren por ahí que sea una compra local, ¿no? Acudir a las tiendas y mercados cercanos al domicilio y evitar los lugares concurridos justo por la manera en que se comporta el virus. Después, no elegir, y esto nos lleva a la encuesta que veíamos o a los resultados de la encuesta que veíamos al inicio, jugos, néctares, refrescos, agua, productos lácteos, saborizados, porque hemos encontrado ahí en estos estudios que nos hace Profeco, ¿no? Que a lo mejor yo estoy pensando que estoy comiendo bien porque estoy adquiriendo un yogurt light o un yogurt deslactosado. Y cuando yo reviso la etiqueta resulta que no tiene nada de eso que me dice y lo que sí tiene es una gran cantidad de azúcares y de distintos tipos. Entonces, no elijamos eso y vamos a ver las etiquetas. El primer ingrediente que viene después de la palabra ingredientes en las etiquetas es lo que más contiene ese alimento. Y si nosotros nos ponemos a revisar estos productos industrializados que nos ofrecen en los supermercados, la mayoría tienen como primer ingrediente azúcar, o al menos un tipo de azúcar y después otros tipos de azúcares. Hay que aprovechar el tiempo de casa. Ahorita nosotros hablamos de todo este panorama que nos parece muy adverso, particularmente en México, pero también en algunos casos cuando hay las posibilidades, y eso hay que dejarlo claro, pues tiene una parte muy positiva y esa parte positiva puede ser que aproveche el tiempo en casa. ¿Y a qué me refiero? A aprovechar el tiempo en casa. Que nosotros tenemos la oportunidad de mejorar nuestras preparaciones. Una de las recomendaciones que los nutriólogos hacemos con frecuencia es consume alimentos que tú prepares en casa. No comas tanto fuera de casa. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que yo estoy viendo lo que estoy preparando, sino que además estoy teniendo esta conciencia de para qué lo estoy preparando y las cantidades. Entonces, puedo elegir estas opciones de calidad nutritiva. Por eso es mejor preparar comidas en casa y evitar incluir los alimentos procesados que ya hablábamos, que son muy accesibles. Recordemos que antes de esta pandemia, y ahorita se está regresando a esa normalidad, mucho tiempo de trabajo en oficinas, mucho sedentarismo en trabajos que requieren mucho tiempo sentados. Entonces, lo que yo salía y adquiría eran los productos procesados porque son muy accesibles en la tienda, porque me duran mucho. Ya compartía la galleta en la oficina, ya estaba con los cereales, con las azúcares, con embutidos, con estas botanas. Bueno, eso todavía sigue ahí y si salimos va a seguir ahí. Pero nosotros ahorita estamos viendo la importancia de preparar estas comidas para adquirir nutrientes. Estos alimentos no solamente se trata de que me aporten sustancias que no benefician la salud, sino que además no me aportan nutrientes. Ahí tenemos el caso de los refrescos que inclusive los han llamado calorías vacías. Si nos dan mucha energía, si nos dan azúcar, de momento me puedo sentir bien o con energía, pero la realidad es que no estoy adquiriendo ningún nutriente. Y aquí la cuestión de la nutrición va de la mano con que tenga una alimentación nutritiva por motivos de salud, más que por motivos estéticos. Entonces, hay que evitar todo ese tipo de alimentos envasados, que ya sabemos los alimentos procesados, que son altos en calorías y en calorías nulamente nutritivas o muy poco nutritivas. Vamos a ver nuevamente este tema de las frutas y verduras, que ya les decía, no pueden faltar en ningún plan de alimentación. Inclusive, si nosotros las quitáramos de todas nuestras preparaciones, nos daríamos cuenta que ni siquiera nuestra comida tiene color. Tiene un concentrado de antioxidantes que les dan diferentes colores y que hacen inclusive que visualmente nosotros veamos más bonita o mejor la comida, más apetecible. Entonces, también aportan esas vitaminas y minerales, pero en el plato nos hace tener una mejor percepción de lo que comemos. Y además, bueno, contribuyen en el fortalecimiento del sistema inmune y lo que ya veíamos al principio, si se pueden refrigerar, podemos inclusive congelarlas. Sí, tenemos ahorita estos cuidados de no salir tanto de casa. Además de ello, hay la recomendación de moderar los alimentos de origen animal. No solamente se trata de decir, ah, sí, está bien comer alimentos de origen animal y entonces todos los alimentos. No, nuevamente llegamos al tema de la moderación y del equilibrio. Todo, 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 todo lo que yo como en exceso va a tener alguna consecuencia en la salud. Y ya sé, por ahí luego dicen, nadie se da un atracón de lechuga o de vegetales. Y bueno, eso también tiene que ver con cómo nos relacionamos con la comida. Pero de inicio, en todo debemos de tener un equilibrio. No se trata de restringir, no se trata de prohibir, tampoco se trata de etiquetar un alimento como bueno o como malo, simplemente de moderar ese consumo y tener la guía nuevamente de alguien que me oriente en temas de alimentación. Hay que limitar y elegir las opciones nutritivas. Y aquí nos dice nuestra recomendación, evitar mantequilla y azúcar en exceso. Y yo lo que agregaría aquí es otra cuestión muy importante que ha ocurrido en la pandemia, es el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces nosotros como profesionales de salud, bajo ninguna circunstancia, hacemos una recomendación de consumo de alcohol y en estos tiempos menos. Pero pues aunado a toda esta cuestión de miedo, de cuestiones emocionales, de ansiedad que también se presenta mucho, pues si nosotros nos ponemos a pensar en el alto consumo de bebidas alcohólicas, se está convirtiendo en un problema. Inclusive hay datos de que incrementó este consumo. Entonces no solamente se trata de limitar estos alimentos que hablábamos industrializados, sino también la cuestión de las bebidas alcohólicas en este contexto particular. Cuando nos dicen que estamos en casa compartiendo con los niños y por ahí ya muchos papás están cansados y dicen que puedo hacer, una de las actividades que nosotros también estamos sugiriendo y que también habla de esta parte positiva, digamos, de la pandemia, es poder establecer esos hábitos de alimentación con ellos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de la convivencia. Nosotros podemos hacerlos partícipes de nuestra preparación de alimentos y algunas opciones de botanas saludables son muy sencillas, de verdad. A veces me dicen, tiene que ser muy complicado comer saludable, ¿no? O comer bien, y lo pongo todo entre comillas porque para todos puede resultar distinto. Pero no, realmente hay botanas muy sencillas como esta jícama picada, como las zanahorias, como algunas semillas, los cacahuates naturales, las pepitas, los garbanzos, en fin, que nos ayudan a tener esa convivencia, esa orientación alimentaria de manera muy sutil con ellos y vamos estableciendo esos hábitos que a futuro les van a ayudar. Inclusive ahorita, pues todos que están en su casa, pues es una oportunidad de fortalecer esa parte de la alimentación, de orientarlos, de estar con ellos y pues eso nos va a servir a futuro y en su desarrollo, en el crecimiento, en las diferentes etapas en las que estén. Otra de las opciones muy importantes que debemos tomar en cuenta es la cuestión de la actividad física. Entonces, puede ser actividad física, lo que yo estoy haciendo, con los quehaceres en casa, con algunas cuestiones de trabajo en casa, pero es importante que yo tenga también una rutina de ejercicio y esa rutina de ejercicio de que dependerá nuevamente de mis opciones, número uno que tenga disponibles, estas rutinas que se hacen en casa, que también deben ser planificadas por un especialista, porque ahí también tenemos el extremo, nuevamente, hay que cuidar mucho los extremos, ¿por qué? Porque estamos en casa con temor, con una cuestión emocional, con una cuestión de crisis de salud, entonces tenemos esa tendencia a irnos a un lado o a otro al extremo. Entonces, actividad física, una rutina de ejercicio apta para ti, que sea prescrita por un especialista, basada en tu requerimiento, en tus condiciones particulares. Ahorita tenemos esta cuestión de consultas en línea, que puede resultar muy funcional para tener ese apego con los pacientes. Entonces, bueno, ya hablamos de todos estos resultados, del marco, del contexto mexicano de la pandemia, hablamos de la cuestión de los alimentos a elegir, hablamos de la cuestión de actividad física, y algo que también hay que cuidar y prevenir son las medidas de higiene alimentaria durante la pandemia. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos teniendo mayor participación en la preparación de nuestros alimentos. Entonces, ¿cómo voy a manejar los alimentos? Porque a lo mejor antes lo hacía más en la cocina donde iba, en el restaurante donde iba, en fin, ¿no? Bueno, primero hay que tener esa cuestión de higiene muy clara, hay intoxicaciones alimentarias, hay intoxicaciones derivadas de ese manejo inadecuado de los alimentos que también pueden ocurrir en casa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es desechar estos envases que no sean necesarios en la cocina y en el hogar. Deben desecharse en un contenedor para residuos con tapadera, porque luego lo dejamos expuesto y eso también es un factor de riesgo. Si yo estoy hablando de las latas, que esto fue una de las principales dudas que surgió al inicio de la pandemia, bueno, ¿cómo limpiarla? Bueno, se deben limpiar con un desinfectante antes de abrirlos o guardarlos. Limpiar la superficie, también los lados. Y después de ello, lo que voy a hacer es lavar mis manos inmediatamente con agua y jabón, como marcan ahí las pautas de lavar, 20 segundos con esta técnica adecuada de lavado de manos, o utilizar un desinfectante de manos que contenga alcohol. Entonces, estas son cuestiones del manejo de los alimentos. En los productos no envasados, bueno, los que no contengan un envase como las frutas y verduras que luego llegan cuando se hacen los pedidos a domicilio o si vas a adquirirlos a estos lugares, verdulerías o a donde vayas, bueno, tengo que enjuagarlas con agua. Aquí la recomendación que sigue muy vigente es la de lavado de manos. Y aquí no podríamos dejarla de lado. Entonces, es una medida clave. Se recomienda nuevamente que se utilice agua y jabón. El tiempo de lavado de manos debe de ser mínimo de 20 segundos, ya habíamos dicho, antes de preparar cualquier alimento. Entonces, nuevamente estamos hablando de la importancia del manejo adecuado de los alimentos. Y bueno, una estrategia que se utiliza mucho a nivel hospitalario y que nosotros podemos reproducir un poquito parecido en casa, es que tengamos tablas de diferentes colores. Una tabla para picar solamente carne o alimentos crudos, una tabla para las verduras. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esta manera puede haber la contaminación cruzada. Entonces, si yo piqué la carne y la carne traía sangre y después pongo ahí las frutas y las verduras, pues ahí implica que puede haber una cuestión de infección, en fin, algún tipo de riesgo que queremos evitar. La cocción de los alimentos también es importante. Obviamente, los alimentos deben cocinarse siempre a las temperaturas recomendadas. En el tema de la conservación, bueno, en lo posible los alimentos perecedoros deben mantenerse congelados o refrigerados y siempre revisar las fechas de caducidad. Esta es una cuestión muy importante porque luego dicen, no, la fecha de caducidad no importa, leí en tal lugar que sí importa. Esto es muy diferente a una fecha de consumo preferente. Una fecha de consumo preferente nos está hablando de que me va a saber rico, me va a saber igual, va a estar aceptable. Pero la fecha de caducidad me está hablando de la seguridad que me está proporcionando la empresa al marcarme que no lo consuma si pasa ese periodo. Después, este tema del reciclaje, porque además nosotros somos un país que desperdicia muchos alimentos y que tenemos un manejo también de los desechos un tanto inadecuado. Entonces, los residuos y envases de alimentos deben reciclarse o desecharse de forma adecuada e higiénica, ya hablábamos de los botes con tapa, porque pueden atraer también algunas plagas. Entonces, por eso es importante que yo sepa cómo manejar la basura. Frutas y verduras, bueno, en este caso no solamente se trata de lavar, también es importante desinfectar. Y bueno, pues esto sería básicamente lo que preparamos para este tema de nutrición en la pandemia. Ahorita vamos a ver si tienen algunas dudas o comentarios, pero los invito a que visiten mis redes sociales en Facebook, Nutrióloga Ingrid Silva, en Instagram, arroba Nutrición Ingrid, y en Twitter, Silva Nutrióloga, donde, bueno, estoy ahí publicando alguna información, algunas cosas que escribo, y también pueden dejar sus dudas y con gusto ahí lo estaremos resolviendo. En este momento voy a dejar de compartir pantalla para ver qué es lo que tenemos por ahí de dudas, y si no, pues hacer el cierre de nuestra presentación. Aquí nos dice George Nadales, ¿qué tiempo es recomendado tener carne congelada o pollo? Se puede tener hasta 30 días. Recordemos siempre revisar nuestro refrigerador que esté en la temperatura más alta para que nos dure ese tiempo. Entonces, eso podría durarnos. ¿Sucede lo mismo con la carne y las verduras? Esta es una pregunta, a ver, déjenme ver. Ah, derivado de cuando hablábamos de congelar los alimentos, que si pierden propiedades, no, no es así. De hecho, este es uno de los mitos más extendidos. De por sí, nutrición tiene muchísimos mitos, es de lo que más se habla, porque, bueno, nosotros primero nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Quién me va a enseñar a comer cuando he comido durante toda mi vida? Entonces, si a mí me funcionó esto, si a demás personas les funcionó esto, pues, ¿cómo voy ahí a tener claridad, no? Entonces, una parte muy importante es sacar estos mitos que tenemos ahí muy arraigados, ¿no? Entonces, congelar los alimentos no pierden las propiedades. Ahí hablábamos de frutas y verduras que lo conservan bien. Nada más hay que tener la cuestión de seleccionar una variedad de alimentos, que esa es otra parte muy importante, aprovechando las preguntas que tengo aquí. Una dieta correcta, pues, no solamente se trata de que sea nutritiva. Tiene que ser equilibrada, tiene que ser inocua, referida a la seguridad y higiene. Tiene que ser variada, tiene que ser, además, accesible o considerar los gustos de las personas, la accesibilidad, son diferentes estos factores que determinan que una dieta sea correcta. Entonces, no hay que dejarlos atrás. No se trata de que me den una hojita con una dieta y me digan, esto vas a comer diario. Eso sirve en algunos casos y como parte de una estrategia de un plan de alimentación, a lo mejor para ordenar tus hábitos, pero siempre hay que consumir todos los grupos de alimentos, cantidades adecuadas, incluir diferentes recetas, ¿no? Luego llegan muy preocupados los pacientes y dicen, me dieron esta hoja y solamente dice que coma té en la mañana, café en la noche y diario esto. Esa no es una estrategia que pueda sostenerse. Ni siquiera nosotros como nutriólogos podríamos sostener eso. Entonces, vayan por un plan de alimentación equilibrado más que por una dieta, ¿no? Este, acá nos dice Inanna, es de suma importancia crear buenos hábitos alimenticios en los niños, darles snacks saludables y con moderación. Eso es muy importante, ¿no? Inclusive luego escuchamos que esa es la mejor herencia que se puede dar como a los niños, hablarles de lo que están comiendo, hablarles de qué es lo que tienen sus alimentos, porque en algunas ocasiones eso se ha olvidado, ¿no? Desde, ¿de dónde vienen los alimentos? Y en alguna ocasión a mí me tocó que preguntáramos cuáles son los cereales, ¿no? El grupo de cereales y nos decían que son los cereales de caja, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, ¿y de dónde vienen esos cereales? Y nos decían el nombre de la cadena comercial o el nombre de la tienda de autoservicio. Entonces, nuevamente mostrar la importancia del campo, de la obtención de los alimentos, que eso tiene un trabajo detrás, ¿no? Y que ese trabajo detrás se traduce en esos alimentos nutritivos que nosotros podemos adquirir. Inclusive algo que se está haciendo mucho con los niños ahorita también en la pandemia es trabajar con ellos la cuestión de un huerto, un huerto en casa que se ha puesto también como tendencia o moda en algunos otros países, donde ellos están sembrando cuestiones muy sencillas, como puede ser hierbabuena, epazote, que se dan muy rápido y en espacios pequeños en casa. Y entonces eso va creando cierta conciencia acerca de cómo todo requiere este tiempo, ¿no? Cómo la planta requiere también cuidado, cómo sus alimentos tienen ese cuidado y cómo yo puedo tenerlos disponibles y también ya que están listos, ya que crecieron, utilizarlos para cocinar mis alimentos. Entonces eso sí hace una diferencia. Pareciera que no, pero ese tipo de cuestiones son muy importantes en los niños. Que sepan nuevamente de dónde vienen los alimentos, qué es lo que obtengo yo al utilizarlos cuando son nutritivos. Entonces esto que nos dicen, Ana, es muy cierto. En algún lugar leí, me dicen aquí, Carmina, en algún lugar leí que no era muy sano consumir cacahuates con regularidad, ya que ellos pueden alterar nuestros niveles de lípidos, que no se pueden comparar con nueces o almendras u otras nueces debido a que su origen son parte de raíces de la planta y la nuez y almendras, por ejemplo, son semillas de árboles. Es cierto esto. Acá la cuestión que yo he visto y esto que nos comenta así es muy frecuente, que cuando nosotros hablamos de cacahuates, la gente puede confundirse. Puede pensar que con cacahuates son estos cacahuates embolsados o inclusive los cacahuates japoneses como una opción natural o saludable. La cuestión, por ejemplo, con los cacahuates japoneses que se adquiere mucho como botana, es que toda esa capa que nosotros vemos alrededor es harina y es grasa. Muchas personas no lo saben, no lo sabemos porque no nos detenemos como a pensar en qué es lo que comemos. Pero si nosotros adquirimos estos cacahuates naturales que se pelan de esta cáscara rígida, sí podemos obtener nutrientes, podemos obtener proteínas y algunas otras vitaminas. Entonces, si bien los nueces o almendras sí tienen un valor nutritivo más alto, porque sí lo tienen, los cacahuates también son una buena opción. Inclusive se da como una opción más económica comparado, por ejemplo, con las almendras o las nueces, que sí son más caras. Entonces, ahí sí se puede. No es una cuestión de que no sean nutritivos. Inclusive, lo que más bien nosotros podemos preguntar con nuestro especialista de nutrición es qué cantidad puedo comer. Porque también se da y pasa mucho en la consulta, por ejemplo, con personas con diabetes, que les decimos, no puedes comer tales cosas con azúcar, pero sí puedes comer cacahuates, ¿no? Ah, entonces ya no puedo comer azúcar, entonces puedo comer todos los cacahuates que quiera. No, hay que ver la cuestión de las cantidades. Entonces, estas son las dudas que tuvimos aquí en el chat. De todos modos, estaremos pendientes de sus comentarios y los iré respondiendo y agradecerles la sesión de hoy. A ver, estoy buscando. Ok, entonces, si ya no hay más preguntas, con eso terminaríamos, terminaría mi presentación. Agradeciendo a todo, a Difusión Guam, a Comunicación de la Ciencia por este espacio. Muchas gracias, maestra, por tan rica información. Yo creo que va a ser de mucha utilidad a todos los que estuvimos viendo su conferencia. Gracias también a todos los que nos acompañaron e hicieron preguntas y a todos aquellos que posteriormente verán esta grabación. Los esperamos el próximo lunes a las 18 horas, el monitor del trabajo en México, empleo y salario, con el tema flexibilidad laboral y la participación de los doctores Carlos Salas y Alejandro Espinosa Yáñez, bajo la conducción del maestro Miguel Ángel Barrios. El martes de la siguiente semana, tenemos una cita más en De la Metro en el Metro a la Metro en la Red, con la ponencia La importancia de la ética política hacia el arte del buen gobernar. Esta conferencia está a cargo de José Manuel Musaleno Maldonado. Pues les agradecemos nuevamente a la maestra, a todas las personas que nos acompañaron, que nos permitieron estar con ustedes y les deseamos una excelente tarde y una descansada noche. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!